Buenos días a todos, es un honor presentar a Érico Spinadel, un referente en energías renovables, sector de energía eólica. Voy a dejar a Érico que hable por sí mismo. Él es el presidente de la Asociación de Energía Eólica acá en Argentina con una larga trayectoria. Érico, somos todos duros. Bueno, gracias, buen día a todos. No sé que me presente. Bueno, nací en Viena, llegué al país a los nueve años. Por supuesto, como todos antes del comienzo de la guerra pasada, en la guerra mundial, digamos con una mano atrás y otra adelante, aprendí lo que es pasar de vivir entre algodones a vivir cuatro o cinco años en Comentillas. Y aprendí que entonces para poder llegar a Ingenieros, yo tenía que ser un buen industrial trabajando al mismo tiempo y una facultad también trabajando al mismo tiempo. O sea que pasé por todas las instancias y entonces, en la actualidad, trato de transmitir un poco lo que aprendí en mi vida. Y no voy a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que quería presentar, pero intentemos. Bueno, esos son los cargos de mi vida actuales. Algún día podemos hablar del Parlamento Cívico de la Humanidad. Estamos buscando pasar del homus rectus al homus eticus. Y la ética profesional es algo que es necesario y habría que tratar de llevarlo adelante. Bueno, no importa. Algunas variables escondidas. Para comenzar. Esto no se dijo, pero dígamoslo. Nosotros no generamos energías renovables. Nosotros transformamos energías renovables en energías comerciales. Las energías comerciales, la más interesante es la energía eléctrica, porque se ha comprobado que cuanto más energía eléctrica interviene en un determinado proceso, menor es la demanda total de energía del mismo. O sea que tratemos de pensar en que vamos a transformar una energía que encontramos en la naturaleza y en otra que podamos comercializar, vender a quien la necesita. Y recuerden que hace más de, bueno, digamos a fines del siglo XIX, Boltzmann dijo claramente que las especies que sobreviven son aquellas que logran que su aumento de entropía sea lo más lento posible. ¿Qué quiere decir eso? Fatalmente en cada transformación de energía hay una pérdida. No hay ningún proceso de rendimiento 100%. Toda transformación implica una pérdida de energía que lamentablemente no puede convertirse después en otra cosa. Esa, groseramente, es el concepto de entropía, de energía que se pierde en cada proceso de transformación de una fuente en otra, y en otra que sea comercial. Y dentro de las comerciales, insisto, la más interesante para nosotros es la eléctrica. No hay forma de generación de energía eléctrica que no produzca algún impacto ambiental en el largo de sus etapas. Cuando hablamos acá de celda fotovoltaica, claro, entra el sol, o sea, la energía, que es fantástico, ¿dónde está la pérdida? Bueno, ¿y dónde está la contaminación? Las celdas se fabricaron, se fabrican a muy alta temperatura, y ese proceso de fabricación implicó una pérdida y una contaminación muy importante, y que lamentablemente la celda fotovoltaica, como es que se puede conseguir, a lo largo de su vida útil, tal vez devuelva diez veces la energía que se invirtió en producirla. No pasa lo mismo con otras fuentes como la eólica, que la produce unas cuantas décadas de veces, y que en su proceso de fabricación y en su desarme, sí, también produce nuestro enemigo peor, que es el dióxido de carbono. Pero durante su funcionamiento, no. Durante su funcionamiento, sí, mata pájaros, es cierto. Pero, ¿quién de ustedes si maneja en autopista y no mató alguna vez un pájaro? ¿Quién de ustedes no vio algún gato lamiéndose? Estadísticamente los gatos son los que más pájaros matan, ¿no? Y las líneas de alta extensión también. Entonces, lamentablemente, aceptamos que algunos pobres pájaros mueran para que muchos hombres puedan vivir. Y tengamos en cuenta también que esos hombres que pueden vivir, en gran parte viven, porque de alguna vez, en algún momento, se ha comenzado a considerar que también la contaminación ambiental, tiene un costo social. No les voy a preguntar a ustedes cuánto cuesta una vida humana. Eso se lo pueden preguntar a la gente segura que va a preguntar. Tenía los dos brazos, tenía las dos piernas, etc. Pero, ¿cuánto cuesta una vida humana? Y piensen que cada vez que contamino, estoy causando víctimas humanas también. Entonces, celebro a los pájaros que algunos dan su vida para que los humanos podamos vivir mejor. Ojo, cuando dije, en todas sus etapas, por supuesto, en la generación, en lo que fuese, en la transmisión, en la distribución. Y el enemigo peor que tenemos, como dije, es el dióxido de carbono, que vale la pena, la última información de la Agencia Internacional de Energía, data del año 11, totalmente desarrollada, con estos datos de República Argentina, que nos demuestra que nuestra producción, digamos, promedio de los últimos 10 años, de dióxido de carbono, ha sido menor que la media del mundo, que es esta. Ahora, también per cápita, tan mal no estamos, y fíjense que países, que son limpios, son fabulosos, Emiratos Árabes, la pucha. Fíjense, per cápita, se me escapó la mano, per cápita cuánto dióxido de carbono produce. Y la India, que es la campeona en emisión de dióxido de carbono, pues tiene muchos indios, y que entonces per cápita anda mejor que nosotros. No hay nada absoluto allí, todo es bastante relativo. Inclusive, fíjense que Islandia, que sabemos que vive prácticamente de geotermia, y no produce transformaciones de otra cosa, que el vapor que sale, etcétera. Bueno, en ese vapor que sale, con los pocos habitantes que tiene, fíjense que per cápita, contamina mucho más que nosotros per cápita. Esto se había referido en la estadística argentina, al consumo anual, informó Camesa, en el año, al año 11. Y la energía eólica, bueno, es absurdo, ¿no? La energía es la masa de movimiento, y esa energía, habrán visto los desarrollos, ya está en cualquier libro, entran en Google, entran en el portal nuestro de la asociación, y de dónde sale esa fórmula, es el 0,59, que está ahí, dice el coeficiente de Betts, físico alemán, que demostró, en los comienzos, hace más o menos 100 años, que uno no puede sacar toda la energía, si en este el viento. Es bastante lógico, ¿no? Porque si imaginan, si acá tengo el molino, llega el viento, y yo le saco toda la energía. Bueno, ustedes son demasiado jóvenes, pero a lo mejor uno vive dibujos de Oski, aparecería entonces, todo el aire al cual esa energía, tirándose acá, porque mire más velocidad al cuadrado, la masa no la puede destruir, la velocidad es cero, entonces, la masa no se puede ir, y sea ridículo. Imagínense que una transformación es, piensen en la FIP, la FIP a cualquiera de ustedes que trabajan, le trata de exprimirlo, sacar la mejor cantidad posible de impuesto, pero nunca le saca todo, porque pierde plata, porque usted deja de producir después. Acá pasa lo mismo, lo más que puede extraer es el 59%, extraer de la energía que trae ese viento. Ahora, eso no quiere decir que eso está dado por el diámetro del rotor, por el cubro de la velocidad, sino también está dado por algo que es la densidad del aire, y evidentemente la densidad no es la misma, en los diferentes lugares posibles, vamos, en función de la presión atmosférica, de la temperatura y de la humedad. o sea que el mismo molino puesto acá, que hoy en día produce a una cierta velocidad, una determinada cantidad de energía eléctrica, mañana puede que produzca más, que produzca menos, con el viento soplando a la misma velocidad, porque es función de estas variables que trae la masa de aire en el movimiento. ¿Por qué energía eléctrica? Bueno, no hace falta que yo lo diga, lo leen rápidamente ustedes. el tercer punto es importante, fíjense que la energía en general mueve más capitales que la industria química y la industria farmacéutica en conjunto. es un tema muy politizado. Y bueno, yo no quiero hablar de cosas reales, pero hipotéticamente yo puedo decir que como gobernante, y a mí me conviene más importar petróleo o importar gas, porque ahí puedo tener algo para mi bolsillo. En cambio del viento, no puedo. Entonces, ahora tengo la esperanza que como tenemos un presidente que es ingeniero, que lo enfoque por ese otro lado también, ¿no? Que el viento indirectamente me da algo para mi bolsillo, porque hace que mi obra como presidente sea buena y hace que pueda dedicarme a realmente levantar el nivel social de la población. Y eso voy a envolver ese tema rápidamente después, frente a tanto en síntesis de energía eólica he puesto valores, genera empregas, genera electricidad en forma de energía comercial, es rentable, ahorra combustibles y principalmente reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Capacidad instalada a fin del año 2015, esto en todo el mundo, y por supuesto ahí la Argentina no aparece porque estábamos muy lejos, pero fíjense algo interesante, España estaba bastante a la vanguardia en ese año de referencia no instaló nada, o sea que no creció nada. ¿Por qué? Porque el cambio de legislación es un tema fundamental en todo esto para que el que convierte esa energía en energía comercial también gane algo adecuado. Si eso lo logramos podemos evitar subsidios y un montón de cosas, a lo cual voy a volver si el tiempo me lo permite en unos minutos. Fíjense que si tomáramos como referencia lo que creció en Alemania lo que creció en el año 15 es esperable que el fin del año 16 sea prácticamente lo mismo, este es el valor cierto y este es el valor que se supone. Si este crecimiento lo extendiese a todo el mundo es dable pensar que a fin de este año tendremos más o menos medio millón de megawatts instalados en molinos en todo el mundo en todo eso en la Argentina sabemos que muy bien que hasta el momento tenemos un poquito más de 200 megawatts esto es lo que teníamos un poquito más de 200 son valores que todos ustedes conocen en Argentina tenemos varios fabricantes de turbinas un primer lugar INSA la industria pescamona energía y patagonia que son los que están trabajando en la potencia megawatt hay muchos fabricantes en potencia mayores hay muchos instalados inclusive que han sido de generación distribuida y me permito que me uno de los fabricantes de Córdoba que es el que más ha instalado en un momento dado por primer entre los 1.400 molinos en zonas en gran parte de la Patagonia y charlando entre colegas dijo 1.400 molinos que vení 1.400 problemas que tuve se formó un classo de fabricantes de componentes evidentemente con la capacidad de fabricación de INSA y NG de Patagonia no da abasto para lo que es la nueva ley a lo mejor alguno de ustedes percibió lo que había pasado con el Gendrem y se adjudicaban 754 megawatts y se instalaran un poquito menos de 80 en Ginella en Rausen 1 y Rausen 2 con turbinas importadas porque Gendrem no prevedía la financiación y a la Argentina nadie le tenía confianza entonces la financiación era muy cara y de todos los más acudicados no consiguieron la financiación a un precio que le permitiera cumplir con lo que habían prometido para que Rausen es el único que trabajó con turbinas nacionales en la Rioja y Rausen Ginella fue inaugurado tres veces y como después por decisión gubernamental el saldo que quedaba pendiente había que parlo en pesos y no en dólares logró el éxodo de Vestas que se fue de la Argentina Vestas es el fabricante más importante del mundo danés pero hay veces escondidas ojo con la nueva ley hay mucha discusión porque fatalmente se sabe que no es posible para la industria argentina cumplir con ese 8% de la demanda eléctrica total para el fin del año próximo con fabricación nacional entonces no nos quejemos cuando hay un incendio que es lo que hay que hacer cuando hay que ir a los bomberos pero si hay muchos incendios también hay que pensar en formar una comisión que estudie evitar incendios futuros muy bien esto traducido al terreno de energía digamos cuando hay que agregar urgentemente molinos a la matriz energética el famoso 8% entonces señores no queda más remedio no importa molinos es una lástima pero al mismo tiempo porque la industria argentina no desaparezca hay que tratar de que la industria nacional podamos desarrollarla también la demanda va a ir creciendo la capacidad de producción nacional a dos años menos ya del 8% de conseguirlo no alcanza que es lo que puede hacer la industria nacional consumo total de energía en el año 2014 tomé como referencia el dato de Camesa la demanda era de esos 131 mil y pico de gigawatt hora suponemos que si suponemos que esta demanda se mantenga constante hasta el fin del año 17 el valor del 8% se mantendría entonces también constante ¿cuánto es el 8%? y bueno el 8% devaluado por Camesa son 10.490 etc gigawatt hora por año si lo divido por los 8.660 hora que tiene el año me da en redondo más o menos 1200 megawatt requeridos en molinos por año factor de utilización factor de capacidad suponemos en promedio del 40% significa que necesito 3 gigawatt en molinos con una capacidad de producción que ya vimos que ni por las tapas por año es de 210 megawatt no de los 3.000 bueno con esta capacidad de producción tardaría 14 años no llega al fin del 17 debo importar no me queda más remedio aunque sume la capacidad productiva actual de energía de Patagonia la cifra no cambia mucho entonces la reglamentación de la ley 27 171 debe fijar que tanto las bases como las torres deben ser de industria argentina fantástico pero cuál es la capacidad de producción cuál es la capacidad de producción de torres que tenemos bueno consulten con los fabricantes diversos e inclusive hasta llegar al río Santiago ahora está también comenzando a producir torres la cantidad de torres que producimos está muy lejos de poder cumplir con todo esto bueno en su montaje por lo menos tratemos de incluir la mano de obra argentina porque lo he mencionado enseguida los chinos que pensaban venir traían a este tipo que le enviaban los baños así que no había mucha mano de obra argentina y esto claro como yo di clase durante 30 años también en la escuela superior del ejército voy a decir que si no hacemos esto sería el requiem para la industria eólica argentina y nuestros descendientes y la patria nos lo habrán de reclamar suena lindo no bien limitaciones imagínense todos los molinos que tenemos que traer en qué puertos lo metemos cuántas rugas tenemos en los puertos cuántos lugares tenemos para depositar los componentes fíjense esto esta foto la saqué una planta en Alemania de planta de Nacón que tenía las palas en depósito para máquinas un poco más grandes que las que caben en la Argentina pero una máquina de 4,5 megawatt ahora estas fotos las tomé en México donde tenemos ese lugar de estiva cómo entramos a nuestros puertos con esos barcos que traen las palas que traen las torres entonces son dificultades que tenemos que solucionar la mano deuda capacitada bueno estamos trabajando en eso en la asociación necesitamos gente que pueda trabajar en la altura y que no es lo mismo trabajar en la altura en un molino que una línea de alta extensión los riesgos son de otro tipo y bueno hay mucho para hablar sobre esto las redes eléctricas nuestras también son un problema no pensemos en la red básica fundamental de ultra alta tensión 500 kilovolt pensemos en las redes de alta tensión más bien secundaria de 132 kilovolt estos más accesibles pero no son accesibles en cualquier lado tampoco hay que buscar los nodos de acceso y también hay que ver cuánto con los cables se está pasando en la actualidad cuál es la intensidad corriente que está pasando y cuánto más se le puede agregar si vamos fíjense para la provincia de Buenos Aires los proyectos que se han presentado en esta vuelta y el disparate de todos todos que apuntaban a los nodos disponibles en la zona de Vega Blanca por supuesto que no caben todos entonces había que decidir quién realmente podría ser beneficiado en los próximos días vamos a ver cuándo se abran se publiquen los cuáles cuáles han sido adjudicados y los podemos renovar fíjense hay varias cosas muy importantes no es que me oponga yo a que vayan muchos molinos a la Patagonia pero ustedes saben muy bien que la Patagonia de los centros de demanda de energía nuestros queda bastante lejos nosotros en particular en la asociación defendemos la idea de que el viento patagónico hay que usarlo en la Patagonia hay que convertir esa energía de viento en algo que pueda ser comercializable en particular hay un proyecto bastante avanzado de producir hidrógeno inclusive hay un proyecto nosotros ya lo publicamos en el año 28 en la Argentina en el decimosegundo congreso mundial de hidrógeno desde mil kilómetros cuadrados en Santa Cruz podíamos exportar el equivalente energético diario al Japón de 68 mil barriles de petróleo bueno era un disparate en ese momento qué lindo cinco minutos qué barbaridad no puedo cambiar el avión entonces metámosle con esto digo que es importante que acá en esta licitación se presentaron muchos proyectos para la provincia de buenos aires la única fuente de la energía propia que tiene es el viento y la deja que pase así por encima sin aprovecharla la historia de los civiles es otro problema que tenemos esto es muy bonito pero hay a blanca en particular esto no sirve no tengo ningún sustrato sólido es todo pantanoso tengo que los cimientos son muy distintos es muy laborioso cómo transporto nuestras carreteras las palas cómo tomo las curvas sí muy lindo puede llevarlo así en tramos esto sirve pero esto no lo puedo llevar en tramos la pala las grugas necesito muchas grugas no las tengo montaje las torres lo puede ser panillos hasta un cierto diámetro esto es en la construcción en la foto que tomo yo en Alemania la torre para un molino de 6 mega hormigón in situ avanza día y noche 3 metros y medio por día 80 metros es bastante trabajo también desafío entonces tenemos desafíos técnicos que ya lo mencioné recién y tenemos desafíos legales el marco de la historia adecuado hasta hace poco decíamos que el mayor problema en los proyectos se hace en la falta de seguridad jurídica entonces tenemos financiamiento fantástico esto hoy en día lo hemos podido tachar pero entonces todavía queda otro problema pendiente ufa ya se mencionó hoy es la educación y educación en todos los niveles en todos los niveles en serio ustedes habrán escuchado muchas conferencias que inclusive expertos le hemos comprobado asesores de legisladores nacionales se hacen una mezcla en la cabeza de qué es potencia y qué es energía y en alguna exposición ustedes habrán visto más de una vez que se habla de con esto genero tantos gigawatts no esto es la potencia instalada para generar tantos gigawatts ahora no sé cuántos bueno la mayoría de estas dificultades entonces es la educación a todos los niveles y esto es fundamental que sin educación no hay desarrollo posible eso ya se dijo que lo dijo muy bien la disertante que antes creó cada nuevo megawatt instalado en países en desarrollo nos da esto en desarrollado digo y en vías de desarrollo nos da 20 puestos de trabajo directo cada megawatt y 160 puestos de trabajo indirecto que es fantástico perspectiva para la argentina bueno esto queda acá igual lo pueden después ver bueno esto no pasó rápido rápido la síntesis de la ley 27 cómo se generó y eso es importante que me dejes que lo diga pues y para explicar muchas cosas vamos hace cuatro años China tenía el 30% de sus bolinos parados pues no tenía hacia dónde evacuar la energía que generaban y Argentina tenía una creciente demanda de energía eléctrica pero no tenía plata costo era insostenible para el gobierno importar encima subvencionar después el consumo no había acceso al mercado de capitales entonces sería una situación fabulosa cuando se reunían los mandatarios de ambos países esa idea que China vende molinos de Argentina con finanzas incluidas y la ley estaba muy bonita se trabajó frenéticamente para que se apruebe antes del cambio del gobierno al último momento se aprobó pero la ley no estaba reglamentada había que reglamentarla después entonces tal vez recuerden por supuesto hubo todos esos reclamos de lo que fijaba la ley que todos los que demandaban más de 300 kilovat tenían que cumplir fatalmente con el 8% y arreglense como puedan esto la ley había que reglamentarla entonces y recuerden que hubo una cierta demora el secretario el actual subsecretario de energía renovable yo lo conozco muy bien había sido becario mío comenzó a escribir la ley durante el gobierno anterior basado en el acuerdo con China pero se demoraba la firma él decía recuerden durante muchos días decía y durante semanas decía está a punto de firmar al presidente está a punto de firmar al presidente y recuerden justamente debes acordar que casualmente se firmó el presidente firmó el mismo día que el senado le aprobó su plan de pagar los así llamados fondos buitres y si lamentablemente todo se negocia inclusive quedan varios puntos fundamentales de la ley sin reglamentar y si ustedes leen un poco la reglamentación la autoridad dice varias veces la autoridad de la aplicación es el ministro de energía y minería pero a veces también dice que en caso de circunstancias especiales dificultades no bien definidas la reglamentación puede llegar hasta ser resuelta por un nivel de un dependiente del ministro pero de categoría no inferior al del subsecretario y bueno fantástico Sebastián está ahí el subsecretario y bueno está haciendo lo posible en estos días vamos a ver cuáles son los que fueron adjudicados y cuáles no y vamos a ver cuál es el costo real y finalmente el gobierno acepta por cada megawatt hora enterado a la red y desde la asociación estamos calculando que debe ser entre 7 y 8 dólares el megawatt hora no los que había en la época del género bueno capacidad brindada por la asociación tarea de cómics para formar nuevamente la educación desde el nivel de la escuela primaria tarea fabricación de los géneros de baja potencia con lo cual aprendemos a formar nuevamente mano de obra especializada diplomatura de distancia que damos en la plataforma de esta universidad y por último también capacitación de los legisladores ahí es donde menos exceso subimos pero seguimos peleando bueno esto es un chivo por favor un un cero de la asociación nuestros objetivos actuales son capacitación y formación de profesionales asesoramiento empresarios funcionarios de gobierno legisladores y público en general fomento de desarrollo de la industria agrícola local creación de cadenas de suministros de la industria agrícola latina america y el caribe estamos apuntando lo que yo se ve unido en el año 2009 de la cadena latinoamericana y del caribe no hispanoamericana latinoamericana incluida en Brasil y si se iba a armar los molinos como lo sea buses en Europa en este caso en en este caso en Argentina en Brasil y en México pero no se presentó porque en ese momento nuestro presidente Néstor Kirchner era pretempo el presidente de UNASUR y la OEA lo iba a presentar en una reunión en la cual él dijo no podemos darle el mismo valor a la industria que se oye de Nicaragua que a la industria argentina bueno la finalidad última de lo que hacemos nosotros es esta tratar de que este nuestro único mundo sea habitable por los nietos de nuestros nietos y dicho esto señores muchas gracias y lamentablemente me tengo que si no pierdo el avión muchas gracias a la universidad y a todos y todos gracias gracias